Empezó a producir seriamente el cine, que es la productora del grupo de risa, y ahí ha sido responsable de libros como Lucía y el sexo, como Marta y el patrimonio, como el milagro de Petinto. Son hasta catorce películas, desde Vacas, la primera de Medem, hasta las de Medem, las de Carpazor, las de César, el desarrollo de las películas de Aminabar, bueno, de alguna forma coincidí con una generación de cineastas y chavales que tenían ganas de hacer películas, en un escenario que eran los años finales de los momentos, donde la gente no iba a ver fin español, nadie, había leyes que estaba, no había interacción entre el espectador, la audiencia y su cine, y entonces, si queréis lo cuento una madre un poco más a psicología, después de esa introducción que va a hacer. Acabo un poquito. Y nada, y después de hace cuatro años, funda Apache's Entertainment, junto a Belén Atienza, que venía de ser la productora de películas como El laberinto del fauno, como El orfanato, como El che, desde Telecinco Cinema, y digamos, pues que la experiencia de Belén y de Enrique son los primeros productores españoles que empiezan a pensar en el cine español, no como español, sino como universal, como hacer películas que se puedan ver en todo el mundo, y el mejor ejemplo es lo imposible y ya recadirlo. Vale, pues lo voy a contar de forma, voy a tratar muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es que no espera tanta gente, voy a dormir porque tengo un rodaje que es nocturno, tengo dos rodajes, uno de día y uno de noche, que es lo primero que puede pasar a alguien, porque tiene que atender el día y el de noche, lo que significa que uno, y son básicamente, las primeras semanas de rodaje son solamente problemas, no puedes esperarte, saludarte, tomarte el bocadillo y esas cosas como hacen todo el mundo habitualmente, sino que el producto básicamente lo que tiene que resolver son problemas por segundo, con una dinámica de desgaste y de producción muy rápida, y luego os cuento un poco lo que es un productor, o sea, que vengo bastante poco fresco, y luego a las seis tengo que volver otra vez a rodar esta película. Las películas que estaba dando son, por un lado, Open Windows de Nacho Vigalondo, y tres rodas de más de Javier. Sí, el director de Procés Fantasma, el discano es muy carterán. Bueno, pues os voy a contar un poquito, porque yo creo que es interesante que estáis ahora mismo, estáis ahora mismo con menciones de saber por dónde queréis tirar, qué es lo que hay que hacer, qué sector lo queréis dirigir, cómo lo queréis hacer. Yo, vamos, os voy a contar de una forma muy breve, espero que sea muy breve, porque suena ver bastante, mi experiencia de cómo empezar en todo esto, porque la gente te da consejos, te dice muchas veces el pesimismo reina en un momento como el de ahora. Yo lo que sí os digo es que yo también hace veinticinco años, ya tengo veinticinco ahora mismo empecé, en un ensayo también bastante complicado, comprometido, es decir, seguramente económicamente menos globalmente afectado, pero sí en España la idea de hacer películas y de que la gente fuera al cine a ver películas españolas era algo súper remoto. Yo en esa época pues a lo mejor llegué a ver con 16 años o con 18 años dos películas en salas, una era de Saquenarios de Pedro Almodóvar y la otra de Vida Alegre de Fernando Colombo. Solamente se hacían comedias, básicamente, o películas que iban a festivales internacionales ganando premios con bastante reputación por otra parte, pero que realmente solamente se dirigiera a un sector de población que era muy elitista, muy culto, o sea, realmente el público habitual, el espectador habitual iba al cine americano. Entre otras cosas. Y bueno, en ese escenario pues yo entré por unas carambolas, porque yo no me dije a nadie, ni conca a nadie, ni estaba discutido por nadie, y con la intención de realmente trabajar en esto. Desde pequeño me gustaba el cine, y bueno, acabé siendo, y estoy abogado, estoy de hecho, porque obviamente los padres dicen que no, que si esto ya ha hecho 30 años, no, 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 no. En el tercero de facultad me metí a hacer unas prácticas en una productora de nuevo puño, que se llamaba Sojetel, que pertenecía a un grupo que hasta ahora no había iniciado la senda de audiovisual, que era prisa en ese momento, un momento en efervescencia, porque en ese momento estaba el PPD, que era Canal Plus, que era una cosa nueva también, una nueva forma de acercarse a la tele, de otra manera. Y bueno, pues empecé pues llenando formularios, mirando contratos, atendiendo los primeros rodajes. Era el momento en el que, como os he dicho, muy pocos directores se habían acercado a acercarse al público, a su público, en esa época hace 20 años, eran básicamente la generación de los MEDER, Ángeles de la Iglesia, Urbizu, curiosamente me ha hecho gracia porque estaba mirando en Twitter esta mañana, que Urbizu ayer en Valladolid, en un seminario, decía, asustaba a los alumnos y decían que son las primeras generaciones que no van a tener la opción de tener un sueldo. Yo, en ese momento, cuando entré en Sojetel, tampoco tenía un sueldo, tenía un sueldo muy pequeñito, una cosa muy, realmente, que me servía, básicamente, salir por las meses y estar en casa de mis padres. Y poco a poco, esa especie como de directores empezaron a conectar con su público, de una forma, realmente, por empeño, por empeño personal en leyes, porque no había ninguna infraestructura que estuviera creada para eso. Las leyes fueron descubriendo, las leyes y, al mismo tiempo, las empresas empezaron a descubrir que había un público ejército recente que sí quería apoyar su cine, cosa que aparece que ahora estamos en un momento de reconversión de lo visual y parece que es un momento crítico en el que tenemos que volver a eso otra vez. Y, bueno, pues de ahí ya estuve, ya empecé a producir películas, que es, básicamente, algo así como diseñar proyectos que tú crees que tienen potencial para poder ser vistos en salas, ¿no? En salas y otras interpretadas alternativas, la tele, el vídeo en su momento. Con lo que, dicho así, de forma muy acelerada, me encontré un día con un director con el que había hecho una película que era intacta, y estábamos en esa situación en la que muchas veces te encuentras en esos momentos de la vida, en los que dices, te decía, joder, mi pena es un fracaso y te actúa a funcionar en premios, pero no ha hecho una recaudación. ¿Qué puedo hacer? Y dije, hagamos una, me han propuesto un inglés, pues hablo inglés, que es una cosa muy importante, si quieres trabajar en el visual. Tengo un amigo que es un director de cine inglés, se llama Danny Boyle, que hizo otra de Spotting, que me han propuesto hacer la secuela de una película de zombies. ¿De zombies que dices eso? Es una cosa muy chunda, no deberíamos hacer eso. Y digo, pues sí, yo creo que deberíamos hacer eso, y una secuela. Una secuela, eso es una de las películas malos. Esto es, te he estado hablando hace 10 años, hicimos 18 semanas más tarde, es una película de zombies que tuvo bastante taquilla, estuvimos detrás de Spiderman en Estados Unidos, y de ahí, de repente, encontrándome con este director en Los Ángeles y con una serie de amigos de Madrid, entre ellos Belén Atienza, mi película socia, había dicho que yo había, a la que no había, había echafado en una contratación en Canal Plus para un canal pequeñito temático, porque yo nunca hago películas. Dije, no va a estar, chica, me salve. Y luego 10 años más tarde, dije, oye, creo que deberías venirte conmigo, creo que debería ser mi socia porque podemos hacer algo bueno juntos. Entonces, me acuerdo que en esa casa en Los Ángeles, aburridos como una ostra, estáis viendo vídeos, descargando vídeos de muchachada, dijimos, ¿qué hacemos aquí? Hicimos una fiesta, y ahí estaba Mayona, que no había estado con el orfanato, estaba Nacho Vigalondo, que no había estado con el nuevo crimen, había un montón de directores, y gente que trabajaba en cine, y le dije a Belén, ¿tú no crees que estamos haciendo El Cañero aquí en Los Ángeles? O sea, ¿por qué no hacemos las películas que queremos hacer en vez de venir aquí? Que nos marean, que te vacilan, que te engañan, ¿por qué no decidimos nosotros? Llegó a la voz cantante diseñar las películas nosotros con estos tíos, que están aquí porque realmente interesan fuera, y lo hacemos por nuestra cuenta. Buscamos el dinero en España, y fuera de España, y hacemos las películas, donde están nuestras familias, que es en Madrid, en este caso. Entonces dijo, la verdad es que es una buena idea, o sea, yo realmente estaba vaticinando ya lo que era un poco el principio de globalidad, que es lo que ahora mismo estamos inmersos, ¿no? O sea, ahora mismo el cine no tiene una nacionalidad, salvo para las leyes, y en realidad ningún objeto de negocio debería tener una nacionalidad más que el llegar y acercarse al público o al cliente que quiere adquirirlo. Entonces, en esa idea, pues, recuerdo que le dije a Juan Carlos, que tenemos un proyecto de saber con Steven Spielberg, dijimos, mira, si esto no sale, hagamos nuestra película. Y lo mismo le dije a los demás que estaban ahí. Entonces nos llevamos de forma fundacional los Apaches, los Apaches es un antiguo que se llama Almag, y todas esas cosas. Y entonces ahí generé, ahí creé a Pache Thieves, me dije a ver que se viniera conmigo porque es un trabajo mucho para una sola persona. La idea tampoco era funcionar con, oye, me ha adquirido un despacho fantástico, vamos a meter aquí unos cuadros y aquí una serie de tal y tal, pues, nosotros dos, una serie de otra financiera y nada más. Y trabajar con el móvil, pues, como lo ha dicho la red que dijo en el pasado como productora, intentando buscar, aglutinar toda la potencialidad que haya quedado nuestra creativa, pero también la parte económica, en inversores que puedan creer en un proyecto. Y creer en un proyecto no es nada sencillo cuando el pantalama es tan competitivo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de películas hacemos? Pues, entonces, aclarar inmediatamente películas que puedan gustar al público. Parece muy fácil, es totalmente, muy, muy complicado. Segunda pregunta, ¿en qué idioma y en qué presupuestos? Ahí no hay una respuesta rápida ni fácil. Yo creo que tiene que ser el idioma en que la propia historia está demanda. En otra parte está muy relacionada con la propuesta. En España tenemos una posibilidad de financiación muy limitada, que a lo mejor están en los 3, 4 millones de euros, incluyendo financiación pública y demás, pero todo lo demás es buscar fuera. Entonces, ciertas películas, concretamente muchas de las películas que hacemos nosotros, pues, encaminan a un mercado global que tiene un idioma, como el idioma que tiene un gran rol en la música, que es el inglés. Esto plantea una cierta desnaturalización muchas veces de tu propio idioma y tu propia identidad, pero también hacemos películas en castellano. Curiosamente, lo que nos ha pasado desde que yo monto hace cuatro años Apache, es que las películas en castellano no nos han funcionado y las películas en inglés no nos han funcionado. ¿Por qué no nos han funcionado? Porque el mercado al que te diriges es un mercado global, es el mundo. El mercado en España, el español es España y Latinoamérica. Y Latinoamérica es un territorio que está muy colonizado ya por los trabajadores, por las medios y los distribuidores. Entonces, no se trata de jugar el juego al mercado, ni a las películas en inglés, porque consideras que así va a ganar más dinero. Y sí que estamos hablando de ganar, estamos hablando de poder al menos financiar y poder hacer esas películas. Luego llegaré a lo imposible, porque esto es un recorrido que lleva a eso también. ¿Qué películas se han producido los últimos cuatro años? Que es ya mucho, para dos o tres personas que están trabajando. Estamos en la oficina. Hemos conseguido producir Intruders de Juan Carlos Fresnadillo, que es una película en español, pero en inglés. Hemos producido Lo imposible, que no sé cuántos habéis visto aquí. Hemos reducido Verbo y hemos producido Estraterrestre. Estraterrestre y Verbo son dos películas de presupuesto muy reducido, pero son, en un caso de primer realizador, que es algo que si queremos seguir haciendo, debemos seguir apostando, aunque sabemos que es realmente siempre decir italiano. Y en otro caso, es una película de un presupuesto tan reducido como que ni siquiera fuimos a buscar subvención, en el caso Estraterrestre. Y las dos películas, bueno, al final hemos hecho números, hemos ganado, hemos conseguido empatar, y en el caso Estraterrestre de Juan Carlos Lidero, pero realmente son propuestas que en las salas la gente no ha ido a ver. No sé aquí cuántos habéis visto Verbo en Estraterrestre. A Estraterrestre hay fans, por ahí en mi clase decido, por lo menos hay fans. Claro, tres, está bien. Pues corresponden al... 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 a la parte de interés que tuvo la gente cuando vio la película en Estraterrestre. Y de Verbo tampoco sé cuánta gente ha visto. Mira, dos, tres... Bueno, ahí llegamos justo. Ahí llegamos justo a la taquilla también. ¿Imposible, por ejemplo? ¿Tiene gran pista de aquí? Bien. Bueno, lo bueno es que todavía queda aquí en Estraterrestre. Y de Intrudes, que tal vez está aquí. Es curioso porque es proporcional exactamente a las taquillas que se han hecho. Para que os hagáis una idea, la taquilla de Estraterrestre apenas llegó a los 250.000 euros. La de Verbo repasó los 300.000. O sea que, más o menos, en general. Intrudes hizo 3.000.000. Imposible, va cabiendo a los 30.000. Solo en España. Para aplicar... Intrudes es un negocio que tenemos que comprenderla a todos los territorios. Es la idea científica de las películas globales. Y... imposible también la movida de todos los territorios a Japón. A la consecuencia del tsunami de años. Es un tema muy delicado ahí. Dicho esto, ¿cómo llegamos a imposible? Entonces, en ese momento fundacional, que es estar en Los Ángeles aburriéndose como una ostra. Y viendo que nos están mareando, además de inflar, nos lleva 10 kilos y demás. Entonces decimos, volvemos a España. Volvemos a España, como lo ha explicado Chuck Norris. Y ahí decidimos, en mi casa, definir una estrategia que pasara por intentar trabajar con los operadores de televisión, que son los que tienen la obligación. En proyectos que tuvieran, pues, un cierto peso, un cierto carácter. Vender esto es bastante complicado, cuando en realidad tampoco te lo pone fácil. En las películas no sabéis si es por ser en Española. Se cojo producciones algunas veces. La financiación pública también te lo pone muy complicado. Y, sobre todo, tienes que intentar aunar, y esto no voy a extenderme en esto porque no sois grados de producción, que es claramente de lo que se trata, este pequeño capítulo. Lo principal era intentar conseguir ir de fuera. Entonces, claro, aunque es una gráfica como imposible. El chaval, una gráfica teórica, con muchísimo dinero. Pero el español, bueno, que es el rafanato. Estaba 25 millones de euros en España. Es casi nada. Y tienes que hacer una película cuyo presupuesto eran 3 millones de euros en el rafanato, y ahora se multiplica por 10. Pues tienes muchísimas... Tienes que llenar esos huecos con un guión que sea brutal, que sea escrito en inglés. O sea, escritores en España que puedan escribir en inglés no es tan sencillo encontrar. Tienes que conseguir cumplir una lista de demandas de actores que son los que consiguen sacar dinero internacional. O, por lo menos, mínimo. Esa lista es una lista muy corta de 5 o 6 nombres. Entonces, si no tienes esos 5 o 6 nombres, olvídate de la película. Entonces, tienes que gustarle a esa actriz o a ese actor ese guión escrito por un español que va a dirigir un español de treinta y pocos años como segunda película que nunca dirigió en inglés. O sea, lo imposible, básicamente, se llama por eso. Y ahí llegamos al despacho de... Llegó el hermano de Bayona al despacho de Pablo Basel y dice, mira, se llama lo imposible. Que nos tocamos una patada y no te digas eso. De alguna forma te estás cargando las opciones que tenemos aquí. Y entonces, bueno, pues también tenía una creación en el que había hecho mucho dinero para esa casa en la CD5 en ese momento con el ganado. Y tuvimos al menos las garantías de que íbamos a poder empezar lo que se llama el desarrollo. Que es un proceso bastante... En Estados Unidos me van desarrollar el infierno. Pero es un proceso en el que nunca sabes qué hay al final del camino en el que te estás gastando dinero. Y sobre todo, estás invirtiendo muchísimo tiempo personal. Las películas, yo la única satisfacción... La mayor satisfacción que tengo, perdón, no la única. De apaches, es que recuerdo la fiesta primera que hicimos de Navidad antes de empezar a producir las películas con los directores con los que habíamos decidido si íbamos a producir las películas. Y las cuatro películas desde hace dos días las hemos hecho. Es decir, que realmente que un proyecto, no hay que desanimarse si un proyecto que tú tienes en mente, no solo en Ciudad Atlántico, al final no llega... Es muy difícil un proyecto llegar realmente a ser sólido y a conseguir hacerse, ¿no? No quiero meter aquí cosas románticas baratas como un sueño y esas cosas. Pero realmente era tan complicado que esos cuatro directores pudieran hacer las películas de sus condiciones que Dios quería. Y en un escenario tan complicado porque hace cuatro años es cuando empezamos la crisis. Nosotros cuando empezamos teníamos socios privados, inversores, que nos rompieron el contrato en la cara. A las dos semanas de empezar. Porque llegó el esplome de las bolsas, llegó la situación que empezó a asustar a los inversores y el cine que pasó de ser una cosa que podía interesar en las declaraciones fiscales, de repente ha empezado a coger una deriva bastante distinta. Pero dicho esto, eran algo de eso, como si fueran superpasados, prácticamente tres o cuatro años. Imposible. Surge de la voluntad de dos personas, como un motor, que somos Belén y yo, los productores de apaches, y surge de estar en un sitio y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Queremos trabajar con nuestros directores. ¿Qué historias encontramos? ¿Qué queremos para ellos? ¿Qué quieren ellos? Muchas veces la gente no tiene historias a ver por si es decir, ¿quiere contar esto? Muchas veces hay que buscarlas, hay que buscarlas en la vida real, hay que buscarlas en novelas, hay que buscarlas en guiones originales, que es lo más difícil de todo. Y en ese momento mi socia escuchó, que es bastante malujilla, una historia contada, hasta la habréis visto escritura seguramente, contada por una señora que vivió en Barcelona, que era superviviente del tsunami, porque se había producido un año antes. Y entonces, se quedó impactada con ese testimonio, me lo contó, oye, vamos a hacer una pincelación en Sudán. Hay que hacer una obra gigantesca, eso no se ha hecho nunca. Luego tal, es una historia de una familia de Barcelona. Para que esto sea posible, tenemos convertidos en ingleses. No queremos darse una naturaleza de historia. Luego la familia, había que acercarse a la familia y pedirles los derechos de autorización para contar esta historia, si realmente ellos querían no corrarse a este proceso, no es tan sencillo. La gente cuando sufre el dolor como lo sufre, no quiere caer en la explotación de sus miserias. Y la verdad es que lo más interesante del relato, es que el relato era muy minucioso, y estaba contado de tal manera, que una historia, que era una historia que habrá pasado de mucha gente que estuvo ahí en ese momento, pues consiguió, con su lenguaje y su mala forma de expresarse, María Belén consiguió universalizarla. Verdaderamente. Entonces nos reunimos con ella, el guionista de Bayona, Sergio Sánchez, Juan Antonio Bayona, Belén y yo, con esta señora y con su marido, en una cafetería de Barcelona, y nos contó el relato. A todo esto no tenía ninguna intención de que no sea una película sobre ella. Pero sí estaba curiosa, porque quería saber, quería compartirlo. Realmente tenía tanto dolor dentro, era tan... la experiencia que había vivido, era una experiencia que no había conseguido, todavía sacarse de dentro, y fuimos seguramente los primeros en poder recibirla, extranjeros, en poder recibirla desde ella. O sea, que, en paralelo a esta historia, al estar desarrollando algo y ver, sondear cómo podría ser esto, o sea, sin ninguna garantía que fuéramos, ni siquiera nosotros nos interesamos por ello, también ya estábamos rodando, o sea, como estábamos programando otras películas para otros de lectores. Ahí surgió Verbo, que surgió en un relato de Borges Tapero, ahí surgió Intrudes, que surgió también en un labor de documentación. Está terrestre no surgió de nosotros directamente, sino surgió de que Nacho de Galán nos aburría, como es una persona incapaz de estarse quieto, pues decidió contar una historia muy brevemente, encerrada en una habitación, que está surgiendo en una habitación y producida por sí mismo. Nos sumamos a ese proyecto cuando vimos la película terminada. Y eso es, de alguna forma, el día a día de la productora, ¿no? Es decir, que la productora es dos o tres personas, encerradas en un sitio, intentando dinamizar, empujar historias que muchas veces no tienen por qué llegar a producirse. En el caso concreto de Lo Imposible, que es lo que nos ocupa hoy, por lo que me han dicho que venga, básicamente la historia empieza con esta llamada al programa de Yelma, con mi socia, que es una casualidad, escuchándolo, el día de Navidad, con que los dos nos habíamos sentado y acordado con tal una productora, con que Parateo de Bayona quería hacer una vida con nosotros, con que él se emociona cuando Belén le cuenta al que rato, se emociona claramente con la historia y con el ángulo de la historia, contado a través de la supervivencia de esta situación. Y a partir de ahí, pues, esto puede prender o no. A partir de ahí lo importante es que prendió en nosotros. Luego ya nosotros tuvimos la energía y la capacidad, y yo creo que también nos subimos a mover de forma rápida y dirigente, para poder convencer a socios potenciales a invertir, de momento, un millón de euros en el desarrollo, que parece poco. Pues claro, los efectos de esta película, que nunca se han visto hasta ahora, para que hagáis una idea, para saber que esta película era posible, potencialmente posible hacer esa ola, que era la única obsesión de Parateo de Bayona al principio, teníamos que indagar en todas las casas de efectos digitales que había en el mundo. Por estos efectos, en Double Negative, que es una productora de construcción en Londres, la compañía de construcción en Londres, pues nos pedían 15 millones de euros, que es la mitad del presupuesto de la película, que sería absolutamente imposible. Básicamente son los productores, son la compañía de construcción de los Harry Potter, los legadores, los blockbusters que se hacen en Hollywood, son películas de 200 millones, 150 millones. Nuestra película, entendíamos desde entonces que nuestra película, que era una película, que en Estados Unidos costaría 120 millones, con actores como los que tienen, pues nosotros la teníamos que hacer por 5 veces menos, 4 veces menos, y ahí comprendíamos que le hagamos un problema. Entonces al final, pues no sé, todo es un cúmulo de experiencias que tú has vivido vitalmente. Yo había producido, nos habíamos enfrentado varios retos en tema digital y en el tema de los efectos, pues ya desde la época de Petinto, ¿no? Pues Petinto, que ahora lo que ya se enseñan a mis hijos y se asustaron, le pareció malísimo los efectos, pues en su momento la casa de efectos, que era Ranchito, eran Ranchito porque eran unos chavales que se habían montado en un chalet familiar, en la parte de abajo, 4 máquinas y estaban trabajando en los digitales. Y a partir de ahí, con Félix Vergés hemos podido hacer un montón de películas. Hemos hecho algo de vosotros, hemos hecho Maradente, hemos hecho Porta y Tilemon, concretamente. Hemos hecho películas que nunca se podrían haber hecho en España si no hubiera habido un tío de teleco, un ingeniero de teleco, que es Félix Vergés, que decidió de repente un día, oye, en vez de hacer tal, ¿por qué no me meto a hacer efectos digitales en películas y en publicidad? Gracias a que este tío tuvo una visión, que es apartarse a lo mejor de la manada y dedicarse a una cosa que nadie hacía en ese momento, pues Ranchito es una de las compañías más importantes de postproducción de Europa y desde luego son los únicos que han conseguido generar una ola creíble, que es una mezcla de realidad, que es una ola generada realmente y digital. Composición digital. Algo que nadie, en un año entero de trabajo, nos había dicho que podía llegar a hacer. Y bueno, nos iba a contar con lo que al final le pagamos, pero obviamente no pagamos 15 millones de euros. Al final pudimos hacer la aplicar como la queríamos, rebajando nuestros propios socios también. Pero trabajamos nuestros pueblos un montón para poder hacer la película real, porque al final lo importante es hacerlo. Es hacerlo y estar en la seguridad que vas a hacer una buena película. Los créditos vendrán más tarde, el dinero o el extender aquí ya es algo secundario, sobre todo porque los productores, cuando uno pensara que le está esperando un ron fuera, no somos ricos, no somos millonarios. O sea, hay un montón de inversores que tienen que recuperar su inversión primero, hay que auditarles, son inversiones de muy largo plazo y recuperación de muy largo plazo. Entonces, a lo mejor algún día lo veis por ahí, pero de momento no. Me encantaría contaros el árbol que supone producir una historia y el entender que las singularidades de un montón de personas son las que hacen posible, porque tienes un arte coral, el hacer posible que una pica sea, sobre todo una pica tan compleja. Es decir, de momento sin Félix Vergés y sin Granchillo y sin su idea hace veintitantos años, en una casita hubiera sido imposible. Sin que yo a lo mejor me hubiera reunido, me hubiera hecho las picas anteriores con él y me hubiera apostado por ello, por supuesto tampoco. Pero bueno, obviamente luego está Camilo de Bayona, que es un chico muy curante, de familia humilde, que realmente un día se empeña en que quiera hacer fin. Entonces, las historias de cada uno de ellos van en direcciones que realmente tienen mucho que ver con el creer en uno mismo. El creer en que, ¿por qué la dices yo no puedo hacer una pica de 30 millones? ¿Puedo desbancar a las picas americanas en una taquilla no solo española si no fuera? Yo creo que ese, esa especie de triunfo en uno mismo, de espíritu, como se le quiera llamar, los que llegan a hacer películas de eso y se juegan después. Eso es algo que realmente choca mucho con la idea, con el paisaje tan pesimista que se está elaborando ahora mismo. Yo creo que la posibilidad de que esto se pueda reproducir, la gente dice, no, es un accidente, nunca más se podrá hacer un tenente como lo imposible. Es cierto que vamos camino de ser la película más taquilla de la historia en España, junto a Guantá y Quitaña, dejando muy atrás todas las más picas que se han hecho nunca. Pero ese accidente, que es un accidente, espero que sirva por unos para que muchas personas sigan pensando o piensen que tienen una opción ahí, que tienen una oportunidad ahí y realmente tienen que creer en ello. O sea, esta idea, esta idea etílica casi en los años de Los Ángeles, en un apartamento de West Hollywood, que en el momento la gente dijo, oye ¿por qué no? Tenía mucho que ver con la energía que se estaba generando ahí mismo, con la comunidad de personas que querían realmente hacer real, la posibilidad de hacer películas en un lenguaje global, que no tiene por qué ser inglés, puede ser en su proporción y en su puesto, en el idioma en general que uno lo quiera manejar. Y desde ahí, pues yo creo que, bueno, para mí, obviamente, me queda un poco chof cuando veo que una película más terrestre no consigue alcanzar el éxito porque se está en la zona de España y se está en Estados Unidos y tal, que eso me causa mucha felicidad, pero lo importante no es, de alguna forma, lo importante es que realmente el poder superar y vender todos los obstáculos. Para mí eso es fundamental. Lo que puede ser una taquilla o una presencia menos importante en un país, puede serlo en otros sitios. Yo creo que ese es el objetivo. Esta terrestre en África era una comedia, era en español, era una película que la escuridad tuvo una habitación, o sea, que realmente tenía muchas dificultades para vencer el mercado internacional y lo consiguió. De hecho, la paradoja es que ahí no distinto dinero, no en España. Entonces, dicho esto, me encantaría que entendierais también que lo fundacional, que la idea principal de base es creer que es posible. Sin creer que es posible, lo imposible no se hubiera hecho posible. De hecho, volviendo también hacia atrás, recuerdo cuando lo dirigimos a Perín y a Bajalán. ¿Cómo será? ¿Cómo voy a decir eso? Podréis decir eso. O sea, nos estás agafando, nos vas a generar miles de problemas y realmente ha sido todo lo contrario. Él tenía una visión muy clara. Él sabía la aplicación que quería hacer. Lo que hizo es básicamente describirnos a nosotros como los productores que somos para sacarle todo el jugo a las posibilidades y potenciales que teníamos a la hora de conseguir producir, un proyecto que básicamente es poner al servicio de una visión, que puede ser corral, o por ejemplo corral y de un individuo, un proyecto, una idea, algo que a todo mundo le pueda llegar a interesar. Yo creo que lo he hecho sin puntos y comas. Es que no sé qué más puedo contaros. Como sois, además, pertenecís a cosas muy distintas, muy diferentes, y sois muchos, a lo mejor tendría sentido que en este lugar podamos escuchar alguna petición que queráis hacer sobre, ya metidos en esta historia, sabiendo cómo se ha hecho, no cómo se ha hecho lo imposible, porque contar esto son cuatro años de trabajo. La película se ha grabado en escenarios naturales, en un anécdotario brutal, se va a editar un libro próximamente también, no estoy pidiendo que lo compréis, porque bueno, si queréis ahora también. Pero hay muchos capítulos, no sé, realmente ha sido, desde hace cuatro años, ha sido un viaje extraordinario, ¿no? Ahora mismo es un viaje, además, de gozo, porque encima se estrena ahora mismo en todos sitios, mi socio Belén está trabajando en la campaña de los Óscar en Los Ángeles, o sea, es algo que cuando el pequeño gallina hace cuatro años lo vive, se va ya lo imposible, y quiero hacerlo, y lo voy a hacer con vosotros, o cuando Belén le cuenta la historia de esta señora, de la ola, de su familia y tal, pues al final pertenece a una cosa que tiene que ver con la energía, con la energía que uno desprende y las ganas que tiene uno de hacer algo. Os podía contar casos de cada una de estas películas en las que he trabajado, no solo estas cuatro, sino las 14 anteriores que he hecho para otras productoras, ¿no? Mis ganas también de, Piluka siempre es independiente, de inepetizarme de la corporación a la que yo trabajaba, ¿no? Donde realmente estaba a mi gusto, pero que también abandonaron el cine pronto, de los directores con los que he establecido organizaciones, que sigo teniéndolas ahora mismo y que me gustaría seguir haciendo películas con ellos, de las nuevas generaciones que están pidiendo a gritos, pelear por su posición, su puesto y la posibilidad de hacer una película ellos. No ya por un productor, sino por ellos mismos. Y yo creo que es el paso más importante ahora mismo. Es donde realmente creo que todo se está ahora mismo pacerando. La forma de llegar, de que esa generación sea capaz de llegar a su propia audiencia, que sois vosotros mismos. Parece una paradoja, pero realmente es lo más importante. De no ser todo esto, hubiera sido muy difícil realmente que yo estuvierais contándoos este rato. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más dirigida a lo imposible o a lo que queráis de lo anterior. Vale, antes de que empecéis, ha preguntado vosotros una cosita en la que nada más. La película se ha rodado, que en Tailandia, cuéntales un poco. Si la película se ha rodado, vamos a ver, tal ha rodado es imposible. Tenéis que entender que, primero, teníamos que meter a estos actores que están enamorados del guión, pero que hubo que conseguirlos y fue bastante complicado y que además tienen unos fios, unos cachos bastante altos. Había que ofrecer a sus agentes, pelear a sus abogados, o sea, había un recorrido bastante complicado. Había que repartir con ellos los beneficios. Y para llegar a todo esto, pues al final te encuentras con que esta señora que viene con tus hijos desde Los Ángeles, que te pide un apartamento, un chalet gigantesco de primera tal, y al final quiere estar contigo en el apartamento porque se lo pasa mejor, pues al final tienes que meter a esta señora durante cuatro semanas en la piscina, día y noche, para rodar apenas doce movimientos de película. Entonces, digamos que esta es una vida muy peculiar, en la que todo es muy difícil. Todo fue tan difícil como, al contrario, deciros que, para los que habéis visto la película ni lo vais a notar, llovió todos los días. No se lo creían. O sea, los monjones acaban supuestamente en septiembre. La época buena, la época alta, la época de no lluvias, empieza en octubre, nosotros rodamos de octubre hasta febrero, llovió todos los días. O sea, tuvimos que rodar media hora aquí, en el otro lado aquí está desesperado, hubo muchísima tensión en rodaje. Realmente fue muy complicado. Fue muy complicado para la familia volver al sitio donde se originó la historia. Lo último que vio la familia fue el hotel en el que estuvieron atravesando los muros, en el caso de María. Cuando volvía ese hotel, nosotros lo habíamos destruido entero. El mismo hotel. El diseñador de producción, que es Eugenio Caballero, que es el que ha impulsado a uno, un Oscar mexicano, destruyó todo ante la vista de todos los nativos, la gente que vivía ahí, que se quedó rectificada. Claro, para ellos es un tema muy reciente. O sea, nadie puede entender hasta qué punto, y de hecho, me da mucha pena porque la gente valora la música, la fotografía, que viene los actores, el chaval. Pero hay un curro ahí, de diseño de producción, que nadie lo entiende. Porque claro, todo el mundo piensa que se ha robado en ese momento. Es tan real la situación que pensar que hemos ido a destruirlo todo, y dejarlo tal y como estuvo en el momento que sucedió, pues es algo que hay mucha gente que no te digas a entenderlo muy bien. La gente de esa familia, que el primer día que llegaron a Pisa Ataleanda, después de lo que vivieron, se encontraban con el hotel en la misma situación que lo habían dejado. Es decir, que hay elementos emocionales, anímicos, hay muchísimos problemas desde tu vista económico, hemos vencido muchísimos dilemas técnicos, muchísimos. Y bueno, se robó la ola de la ciudad de luz, que ahora mismo sabéis que está en quiebra. Cerrada. Está cerrada. Es una lástima porque es el mejor estudio que hay en Europa, de lejos. Nosotros hemos intentado traer películas americanas ahí, y el problema que hay es la mala gestión o la muda gestión por parte de la administración valenciana, pues ha hecho que un proyecto, que es un proyecto increíble, un estudio que está diseñado por el mejor diseñador de estudios arquitectos que trabaja en Los Ángeles, pues ahora mismo no ha tenido ningún uso desde el día que se ha generado prácticamente. ¿El tanque solo lo habéis usado vosotros? El tanque solo lo usamos vosotros. El tanque de agua. Construyeron un tanque para rodar películas que descubrieran en agua y solo se ha usado. Es el único que hay en Europa. Y solo por eso ya valió la pena, ¿eh? Sí, solo valió la pena. De hecho ahora mismo es cuando intentan cobrar el crédito, pues ya es muy tarde. No hay opciones de eso. A mí lo último que me ha llegado es que lo habían vendido en un grupo alemán, no sé. También es otra historia, ¿no? Nosotros sabemos y ya tiramos nuestro talento. Nos sabemos muy bien hasta que todos somos capaces de hacer cosas. Si nosotros no hubiéramos dado... El equipo es 100% español, salvo el grupo de apoyo en Nailándia, que es un equipo muy pequeñito de producción y nos llevamos a todas las personas desde aquí. Hay mucha gente en Los Ángeles que os da gran orgullo. Es decir, ¿cómo habéis visto esto aplicado por este dinero con españoles? Básicamente, cuando todos vamos a Los Ángeles, ahora tenemos un par de películas ahí en desarrollo. Yo asumo que me contratan porque me llamo López y soy mando de obra barata. Y que me tienen que pagar con un productor muchísimo menos que un productor de ahí. Lo mismo con el director con el que voy o con el equipo con el que vaya ahí. Básicamente, para ellos somos ganchitos. De forma, además, te lo dicen de forma muy ofensiva. Lo que pasa es que también nosotros vamos con una intención, que es la de aprender. Yo cuando me fui fuera para hacer la pica de zombis que un premario decía, no lo hagamos, no lo hagamos. Y luego, a la que le ha dado la reputación, me encontré un día con un productor rodándolo en la segunda o dos fines o nada. Porque no cabía el plan en generar que hay posibles en seis semanas. Pero yo asumo que nosotros estamos contratados también para hacer posible lo imposible en este caso también. Cuando contratan a... si no contratarían a gente que estaba muy por encima de nosotros. Pero bueno... ¿Para cuándo veintiocho meses después? Mira, veintiocho meses no, pero hay una precuela que estaba prevista. Que estaba prevista y que ahora, no sé, me llamó de hoy hace poco y me dijo que si nos interesaba. Yo creo que es una cosa que, cuando ya hemos hecho nuestra película de la franquicia, yo creo que eso es algo más bien para un director británico. Y le sugerimos y él creo que estaba buscando un nuevo realizador que pudiera hacer. La precuela que básicamente es... Antes de 28 días, ¿no? Sí, antes de 28 días. Es el origen de todo eso. Yo creo que es un poco tarde ya en el primer caso, ¿no? En cuanto a... La ola de zombies ya está prácticamente agotada. Yo creo que no. Yo creo que hay seguidores como yo que estamos... Esa idea existe y está en desarrollo. Pero lleva DNA, que es una productora británica, que ahora mismo acaba de producir y que no le ha ido bien con Poitlet. Y dependerá mucho de si alguien lleva a hacer números con Poitlet, que esa productora no se le viva. Porque esa es otra. Las productoras no tienen una vida muy sencilla, muy fácil. Depende mucho. Prevalizas el éxito o tu fracaso con la perimanación. Pero en cuanto a la idea de Mutant, por ejemplo, que hace una policía francesa y en cuanto al gasto en producción, me parece que una ambulancia, un hospital y... Bueno, por eso se han hecho... Cuatro personajes. Por eso se han hecho... Cuatro personajes. Exacto. Como la idea de 28 días me parece muy buena, como el género o subgénero de terror de zombi. Sí, sí. En cuanto a la idea de cómo vienen los zombis, la ambientación y tal, quizá por un tanto tiempo es una buena idea. Ya piensa que Daewon, cuando hace 28 días, viene de un fracaso vital, que es Millions. ¿Cuál? Millions. Una película infantil. Y después de esa película, hizo otro fracaso brutal que es Sunshine. Sí. Es decir, que Daewon es un... Y después ganó el Oscar con... Cuando nadie lo quería, nadie quería volver a trabajar con él, ganó el Oscar con la película de Hollywood. Hay directores que consiguen reinventarse. Sí, sí. Y así es así. Tienes que pensar que no eres... Vamos, que no eres insustituible y que... Y en resumidas cuentas, la idea se ha adaptado ya y no hay un proyecto claro. Hay un proyecto que es ese, el hacer de la película. O sea, que en 18 meses, en principio, nos podemos ir olvidando, ¿no? ¿De qué? De 18 meses. No, vas a usar. En Film Affinity pone que se estaba prevista el estreno, pero que la han cancelado. O sea, el rodaje y todo. Ponía, no sé, ponía 2014 o así. Lleva cuatro años antes. Pero pone que por problemas de producción y demás, de momento no ha hablado. No, yo hablo con la directora, el productora, habitualmente también, con la directora. Hay varios problemas en torno a eso. En primer lugar, es un problema de derechos que hay entre... o de discusión entre el director y el productor. Lo suelo pasar una vez a veces. Y hay un problema también que tiene que ver con... con el interés de... de la productora. De la productora. Exacto. En poder compartir con otros proyectos... O sea, que nos olvidamos de información de internet, porque dicen unos días una y otras. Sí, yo, yo, yo. Yo te lo doy primera mano. Te digo que es porque está parado. Vale. A ver. A ver, aquí. ¿Qué es lo que realmente... O sea, si ahora mismo que llega una persona y tiene una muy buena idea, tú has dicho que si cree, claramente se puede hacer. Y como lo de lo imposible fue como... que lo pensasteis entre todos. O sea, si al final lo llamasteis a hacer... O sea, si ahora que has llegado... como con IKEA... Claro, te digo que... Es una pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta trampa. Ahora mismo, en España, con una ley de cine que cambia en mayo de 2013, desde esta mañana, con una situación en la que los bancos no están dando créditos a las productoras, pidiendo a varios bancarios personales de los productores que no tienen dinero, y ese tipo de cosas... Hay que pensarse mucho en lanzarse una película. Entonces, te sueles lanzar a ella o midiendo mucho el riesgo que puedes asumir. O puedes hacer una historia muy pequeña, independientemente de... Como funciona con Windows, que también estamos hablando con Nacho Vigalón desde hace dos días, que ya prácticamente estamos teniendo en el mundo entero, la siguiente película suya la vamos a hacer después sin ni siquiera esperar a la taquilla. La vamos a trabajar en verano y que es una película muy pequeñita. Una película hecha con muy poco dinero. Entonces, iremos a buscar a un actor... O sea, lo que quiero decir es que lo importante es que al final converjan una serie de elementos que tienen que ver con lo económico, tiene que ver con el interés de ese proyecto o ese director o la gente que vaya a hacer posible esa película en el panorama del mercado. Porque otra cosa que ya se ha dejado de hacer también es que antes llegaba un director, un productor español, que decía... Se tomaban unos... Lo he visto, has vivido eso también. Se tomaban unos chatos, se tomaban unos pacharanes y decían... Ahora mismo cuando tienes una historia que te parece buenísima, te la había contado, es que ir a un sitio que es el mercado, como cuando vas al mercado a vender tu robas en la mano. Y dices, hey, cuento, cuento me da por esto. Un mercado persa, realmente. Y se produce tres o cuatro veces a la vez. Está el America Fit Markets, se produce en Los Ángeles dentro de una semana. Está Berlín, la ciudad de Berlín que es en febrero, donde hay un mercado también en Paraguay. Está Cannes, que es el más importante. Es el que aglutina el 80% del volumen de mercados. Y luego está Toronto. Esos son los cuatro mercados fundamentales. En esos mercados tú vas con un proyecto. El proyecto no es que traes un director y que te cuenta el rollo. No. Sino que traes una serie de instrumentos que facilitan el que la gente visualice. La gente significa el inversor. Que sea un estudio, sea un inversor privado, sea un agente de ventas. Entraré en esto porque es muy largo plazo. Entienda visualmente. Fíjate qué textura tiene esta película. Porque esto nunca se ha hecho. Las películas más novedosas son muy difíciles de contar. No entiendo. Me resulta y además por interés me preocupé de leer bien de Matrix. Es muy difícil ver Matrix cuando no has visto Matrix. Es muy difícil leerlo. Entender la textura visual. Todos los efectos sin haberlo visto. Nosotros está pasando por ejemplo esto con Open Windows. Es una película. Toda la experiencia de la película sucede en la red. La pantalla del cine es la pantalla de tu ordenador. Y todo lo que sucede ahí está contado en ventanas. Está contado como si tú estuvieras realmente enfrentando un espectador a la experiencia del personaje. Entonces claro, esto te lo cuento. Y a lo mejor no pilla un 1% de la gente. Por lo mismo pasa en el mercado. Tienes que llevarlo. Tienes que llevarlo. No solo un guion. Tienes que llevar posiblemente un... Lo que llamamos concept sounds. Que son dibujos. Identifican los highlights o los momentos más importantes de una película. Dibujados, expresados visualmente. Para que alguien diga anda, esto es esto. O este es el momento en que la chica es secuestrada. O este es el momento en que viene el centauro y se lleva por delante al malo. Tienes que contarlo visualmente. Y además, que contarlo visualmente deberías también añadir a esto lo que llamas animatics. Que son animaciones casi fidedignas a lo que va a ser la planificación y el rodaje de la película en ciertas secuencias. Entonces, cuando tienes un animatic, tienes los concept sounds, tienes el guion, tienes el cast, tienes infinidad de elementos, entonces, por supuesto. Absolutamente. Tienes entonces la posibilidad, elementos de valoración para que alguien te diga bueno, pues me lo pensaré. Pero hasta entonces no tienes ni una sola opción. Pero supongo que al margen de un buen proyecto, una buena idea innovadora, creativa y todo esto, el nombre es algo también muy esencial. Lo he dicho al principio. El nombre es esencial. Pero todos los días también se hacen películas de primer realizador con presupuestos muy abultados concretamente en Estados Unidos porque vienen a lo mejor de una franquicia. Es decir, porque has comprado una novela gráfica que ha vendido saliendo en otros sitios. Tampoco eso es suficiente más chamo para que salga una película. A nosotros, por ejemplo, nos han contratado dos veces, hemos estado dos veces en desarrollo a punto de hacer una película que no se ha hecho. Una de ellas es, por ejemplo, Bioshock, el videojuego. Hemos estado seis meses en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque al final no se ha hecho. Porque el estudio, que es universal, está todo el proyecto escrito. Lo producía Korver Whisky, Pirata del Caribe. O sea, tenía todos los reclamos posibles. ¿Vale? Lo producíamos nosotros. Dirigía Korver Radio. Estaba aprobado. El problema que había en el último segundo fue que la compañía de videojuegos quería hacer una película R, es decir, no permitida a menos de siete años porque quería violencia dentro para no desaludar a los comprados de videojuegos. Y en cambio, el estudio, que es universal, que tenía que invertir 150 millones de dólares, no quería hacer una película más que PG-13, que es trece años. Entonces, en esa diatriba tan estúpida la película se cayó. Y eso es muy habitual. Es decir, que al final los intereses que hay que converger muchas veces son los intereses de la gente con el dinero. Pero, se hacen películas con primeros realizadores que son muy abultadas, desde el supuesto. Y nosotros hemos producido películas de primeros realizadores con presupuestos más pequeños. ¿Qué haces al final para compensar? Pues, o la historia es brutal, o el casting tiene que ser brutal, o, no sé, yo me especialice en un momento dado en producir películas del primer realizador, y, por lo tanto, P5, Defenser, no hubiera tenido una tenáptica que hubiera estado apuntado. Y era de una primera película. Había venido sus cortos. Había venido, es verdad, nos habíamos alejado sus cortos. Ahora mismo, estamos preparados para desarrollar dos películas de primer realizador. Complicado, pero también es verdad que los chicos vienen de cortos muy potentes, que se pueden enseñar y que son una tarjeta de visita en cualquier caso. Además, cuando vendemos Amiga Londo decimos que es un tío que hasta nominó al Oscar con corto, o Fresnadillo, es verdad. Es decir, que llegó hasta el Oscar. No lo tuvo, pero llegó hasta ahí. Lo que significa que, al menos, hay una... El tipo que tiene esa empresa contempla una intención de llegar lejos, de pelear, de luchar, porque al final no es más que vencer obstáculos. Pero sí, la pregunta está bien planteada. Si tú me llegas mañana con un proyecto que a lo mejor es impresionante, pues a lo mejor lo que tengo que hacer como producto es comprártelo para dárselo a otros. O puedes comprarlo, montar los sitios y luego ir a enseñarlo a los festivales. También, también si hace. A ver, por ahí había... Yo tengo un par de preguntas. Has hablado de la financiación pública que te dieron más o menos... Buena pregunta. Me encanta. ¿Dónde está esa? Sí. Sí. Y el presupuesto más o menos total de la película de El Imposite, en este caso, ¿cuánto más o menos va a dar? Son 30 millones de euros. 30 millones. La financiación pública es también un peso. Es un millón de euros, que es el máximo que te ha indicado. Es uno. Y ni siquiera sabe el peso, la verdad. Y tiene muy mundo saber que hay cobro. Entonces, básicamente... Al final, mirad, esa pregunta se contesta muy fácilmente. Todo esto viene también de la politización de ciertas cosas que se han estado hablando en los últimos 10 años. Yo soy... Yo no soy una persona política. No quiero posicionarme en ningún sitio. Lo que sí te digo es que el dinero que las películas que hemos producido ha generado al Estado en cuestión de seguridad social, impuestos, IVA y demás es brutal. Así que, aunque a ver, señores, si a lo mejor les estoy dando casi 12 millones de euros y me están dando un FES-1 y me lo están discutiendo, no puede ser. Es un sistema, en cualquier caso, que puede ser justo para unos y justo para otros, posiblemente, que no sea el sistema adecuado. Pero bueno, hay un comité ahora mismo que está preparando una nueva ley para mayo en la que se van a valorar todas estas cosas. Lo que está claro es que si no hay financiación pública, no existía si esto imposible ni las otras aplicaciones. Por otro lugar, en España no tenemos una ley realmente sólida y potente contra las relaciones fiscales que es realmente lo importante. Mucha gente se va a rodar a Nueva Zelanda o a Toronto o a Canadá. Mayoritariamente todas las empresas americanas que van a Canadá porque hay un tax rebate que significa que de 100 pesetas, de 100 euros que inviertes, 40 van a la película por el propio Estado. Y lo hacen para fomentar estudios de postproducción, para la industria, para dar trabajo a la gente que está ahí. Y es mucho trabajo. que es imposible con más de 1.200 personas contratadas. Que son seguridad social, entre otras cosas. Es decir, que el día que nos hagan una película como esa, pues hay 1.200 personas menos contratadas durante seis meses. Vale. Y la otra pregunta era que más o menos cuánto tiempo se tarda en crear la aula y cuánto de ese presupuesto tiene que irse contando. Es una pregunta un poco que... Sí. No te la quiero contestar porque no me gustaría decir lo que hemos pagado a Calcito para esto. Ah, bueno, vale. Pero bueno, el presupuesto es muy, muy, muy apotado. Muy apotado. Que... Vale, vale. Pero ¿cuánto tiempo se tarda en generar? Pues... Pues... Tres años. Tres años. Tres años. Ya, ya, ya. Bueno, rodarla... En rodarla... Cuatro semanas. No, no, no. Tres años. Es un trabajo bastante complicado. No, no, no. Claro, porque todo... Es un pegador para no componerlo digitalmente, montado, etc. No lo haces todo al mismo tiempo. Lo haces por fases. Pero las fases ya vas incorporando las cosas. Esa cosa que es toda la película. Esa ola que tú ves está en un corte. A esa ola se incorpora un montón de elementos. Un montón. Y todos esos elementos son composición. Esa composición es muy... Es casi como quita un cuadro. ¿Qué tamaño tiene la ola natural? La ola natural es una ola grande. Yo creo que tiene unos cuatro metros. ¿Cuatro metros? Es casi prácticamente... ¿Y dónde fue la rodada a esa ola? En... En Alicante. ¿Y en Alicante hay un cuadro? No, no. No, no. Es un cuadro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues todo que esté... ¿Puedo convencer a los extras? Porque en la película aparece mucha gente que es nativa del sitio, que se os costó mucho porque claro la gente pues estaba todavía de todo lo que han pasado y eso. No, gente muy colaboradora. Que no habéis tenido problemas. Es la única película que se ha hecho ahí sobre esto y vieron que realmente, al final no somos una bruta americana que se embarca en camiones. Somos cuatro matados y llegamos ahí e intentamos hacerlo de la manera más humana posible. Vieron obviamente que había intentado de respetar sus tradiciones y sobre todo de respetar el... Piensa que ellos tienen una religión en la que los espíritus son muy importantes. Ellos viven con sus muertos antes. Entonces obviamente con sumo cuidado, con respeto y... pero no nos costó. Realmente el libro fruto. Es que yo lo que pienso es que como está tan reciente la historia y todos los muertos que hubo, todo lo que tuvieron que pasar, que no sé si hubiera costado tan... como tú dices han colaborado y eso, pero como está todo tan reciente, a lo mejor estaban un poco como reacios a que se especulara sobre el tema ese. No, vamos, es que es muy sencilla. Vieron que había un momento en el que había que contar esa historia y... y dirigieron esa película. Ahí atrás había dos preguntas. En cualquier caso, para terminar, tengo mucha curiosidad en saber cómo funcionan los películas. A mí me gustaría saber porque sí, como has explicado todas las producciones españolas, no decidís también coger actores españoles, o sea, si pensáis que podría tener una menor proyección... Hombre, por supuesto que lo planteamos. O sea, la primera pregunta que nos hicimos es... Los únicos actores españoles, vamos a hacer esta película aquí son jae par de, pero... Ya. ¿Por qué? Pero tengo la sensación de que tampoco era muy general eso, ¿sabes? ¿Por qué? Y por otra parte, la ola y los efectos y el enorme trabajo que hay con esa película nos exigía un presupuesto y ni era mucho. Entonces, inmediatamente descartamos el idioma. Es que si no, no podíamos hacer la película. Porque yo te la compra, te la compra para vender en territorios, y hay territorios donde el idioma español solo entra en tines de arte de ensayo. Entonces, era un riesgo que no podíamos correr. Ni siquiera era un riesgo, no podíamos. O sea, básicamente, si la pico hubiera costado 5 millones, con justo a 10, hubiera un pollo de caray. Con un buen casting. Pero a partir de 5 millones es muy complicado. Eso es una cuestión puramente económica y de mercado, en cuanto a respuestas. Hay una pregunta por allí de los que están de pie, ¿no? Ya no, por aquí. Yo me gustaría saber qué papel desempeña el productor cuando produce una película tal y luego se compran los derechos para hacer el remake, como por ejemplo que ahora están haciendo el del orfanato en Estados Unidos y demás. O sea, el papel del productor ya no existe en el remake. No se existe. Mira, me han llamado ayer para que nos vayamos a Los Ángeles, porque Disney quiere hacer un remake de intacto. Diez años más tarde. Ese remake se vendió hace diez años, cuando hicimos la película, y no se hizo. Se habían hecho dos o tres guiones, no han seguido para adelante. Y ahora hay un productor que quiere revitalizarlo. Nos ha llamado. El escritor, que es un escritor importante, guionista, es un guionista importante, que tiene una franquicia muy importante que tampoco quiero contar, porque no es tanto sobre todo que esté cargado. Y bueno, por lo menos hay interés y veremos lo que hay. Pero sí, los productores, igual que el talento está atado a eso, a no ser que cedas todos los televisos y te olvides. Claro, como luego muchos de los mix hacen nuevo, lo que nos ha dado a la gana es publicar la película completamente. Para que tengas una idea de lo imposible y no podemos hacer eso. ¿Quién ha visto Intacto aquí? Es que ya tengo dos. Intacto es Intocable o Intacto es otra película. Intacto es la del accidente aéreo. Una película sobre un chico que tiene suerte, maneja la suerte, y un chico y otro tipo que es gafé y que quita la suerte tocando a la gana. Un thriller de dos años. 98. Me ha puesto yo una de estas tres y tres que nos han costado 300.000 euros. Te iba a preguntar, con el bajo presupuesto que tenía y supuestamente, que tampoco es que hayan gastado. Bajo. Bajo lo hemos costado yo por primera vez, que nos ha costado 300.000 euros. A ver, bueno, en comparación con otras películas, para que una... A ver, el haber conseguido actores de la talla de Juan Magdaleno, por ejemplo, que para pagar un actor como esos también tienes que... Los actores es lo que se llama en producción la voz de line. La voz de line es todos los sueldos que ahí están por vicina del coste de la película. Es decir, el presupuesto, el coste del salario de los productores, el director, los actores... Todo ese equipo está en un presupuesto aparte y ahí hay películas que no se pueden hacer. Porque la voz de line es el presupuesto que corresponde a la parte creativa y a los actores. Es muchas veces más grande que el propio coste de la película. ¿Y los 30 millones de euros que ha costado la película no incluye el escenario? No, no, sí incluye todo. Incluye todo, pero eso normalmente tiene un... Bueno, para presentar en un mercado, por ejemplo, uno presenta... No puedes vender todavía lo que cuesta el actor. Lo que cuesta hacer la película. Para hacer, por ejemplo, una película como esta, a lo mejor el coste es 20 y el resto es 10. Entonces cuesta mucho dinero. ¿10 millones? No, pero no. Es un ejemplo. Es una cosa más o menos un rate habitual. Un rate habitual es un magnífico. Pero también así te garantizas que luego va a tener mucho más recogida en el público. Obviamente si no hubiéramos cumplido uno de los actores que estaban en esa lista, no hubiéramos hecho la película. Porque os hubiera dicho, no es un actor suficiente que atraiga la atención para que mis compradores la quieran inmediatamente. A ver, en el suelo que estáis haciendo. Vi el making of de la película en la tele y eso y vi una especie de artículo de realización que va al Pipo como subido en un flotador grabando las escenas de agua y eso. Esa técnica tardó mucho en perfeccionarse o algo así. O ya era una técnica. No, el fabricante de agua es habitual. O sea, tienes películas que te las cumplan en el océano. Toda la gente tiene que mover barquitos y en todo tipo de… Es una plataforma ahí, ¿no? Pero va enganchado el Pipo, ¿verdad? O algo así. Es que parece ahí como… O es un profesional justo… Exacto. Había un equipo acuático. Hay un equipo contratado para hacer las escenas de agua debajo del agua con cámaras especiales con todo tipo de practicables. Como puedes tener a dos actores. Un chaval de 11 años, 12 años y esa señora que está con la media del agua del mes de octubre sin que hay un equipo alrededor que le hacen suficiente cobertura y apoyo para que no puedan estar… A ver… A ver, la fase de desarrollo que has llevado, ¿no? Antes de empezar a rodar y un plano y tal… Tienes que pasar el guión o lo que has dicho que es un poco el guión, por los dibujos y tal… Igual a empresas de efectos especiales que a actores. Pues si estás proponiendo un poquito… En caso de efectos especiales a constructores. El cine… El cine… El cine es una casa. El productor es un promotor inmobiliario. Compra un terreno y luego compra un arquitecto. Un arquitecto es el director que construye, según diseños del productor, unos planos para que la gente viva dentro. Y en esa casa hay un equipo de eléctricos con unas trículas. Hay un equipo de evocadores con unas trículas. Es que el cine… Lo que quería preguntarte es, ¿hasta qué punto a esta gente le das todos los detalles del proyecto? Porque a lo mejor piensas que les puede gustar tanto que de aquí decirte que no, pero luego por detrás podré ir, porque creo que el tema del espionaje es bastante común, ¿no? ¿No? El cine… Los Health… Los matas. O sea, no olvidas todos los detalles… La gente tiene una integridad a la hora de trabajar, canajarse con la información. O sea, no hemos llegado como en Hollywood, o sea, antes hemos llegado a eso era una vez en una placa en la que era los otros. En la que había contratos de confinered vida, no podías decir a nadie nada de lo que estabas haciendo. Pero era por la obsesión de Tom Cruise. Pero nosotros nunca hemos tenido esos problemas. Es decir, la gente que hace su trabajo sabe que no puede hablar ni con la prensa ni... No son cosas que haya que contar. Te dedicas a lo tuyo, te dedicas a lo tuyo y haz lo tuyo. No, en caso de espionaje nunca hemos tenido. Sobre todo porque no creo que haya muchas películas sobre el tsunami el mismo año ni que quieran hacerse muchas películas. Ha habido películas como por ejemplo los dos manganeros de este año con dos estudios distintos donde ha habido una jugna, una pelea. Ellos han competido y yo creo que han caído gozosos. Y luego una tinta española llamaron... ¡A ver! ¡Belísimo! Cuando el director de la película fue solamente en una película y que realmente muchos de las personas no sabían cómo se iba a hablar. En la película había estado en los Oscars, la película había hecho del mundo creo que son 80 millones de euros. En España solo 25. La película había hecho... Había tenido mucho recorrido mundialmente y había hecho mucho dinero. El Orfanato. El Orfanato. El Orfanato es una película que tuvo, o que no me gustaría apuntar en estos años ni nada. La película en español. Es una película cuyas cualidades habían sido listas por los críticos y por la índice de cine. Eso por un lado. Es decir, si hubiera hecho una película mala, no hubiera dado la película. Por otro lado, el guión. El guión es que se se ocupa la propia Naomi en el making of y en todos lados. En las entrevistas que ha hecho. Te atrapas desde el principio y si no te atrapas desde el principio, esta historia no te mueve y esto no está bien. El guión es la herramienta realmente importante. Junto al... Obviamente a... Aquel director. Era un director que, aunque no tenía notoriedad en Estados Unidos, pues el artículo anterior no fue el Placotén. La película queda. Esa es la que hay cola. Por aquí. ¿Y eso? ¿Por qué sale la hija de Champlin? Que era Lynn. Porque mira, por ejemplo... Porque había una escena que era perfecta para ella. Porque la había trabajado con ella en el Orfanato. ¿Y por qué no? Porque era una forma que representaba en esa escena. Representa la saliduría. Alguien que en un momento como ese, pues tiene la capacidad y la distancia para contarte como una represión suelta. Hay dos preguntas ahí atrás. ¿Cuánto tiene que costar la terrestre? La terrestre le costó ni siquiera un millón. Con todo. Cuando digo todo me refiero a copia, publicidad, todo este tipo de cosas que se pueden después de una película. Porque a lo mejor el coste de producción es mucho menor. ¿La próxima videoalonda tiene mayor presupuesto? Sí, tiene mayor presupuesto. Porque es en inglés. Cuenta con un casting internacional. Seguramente se rueda... Vamos, se rueda un par de semanas más que como ruido extraterrestre. Pero sí, tiene más presupuesto. No mucho más, ¿eh? Es una película que tiene el resto medio español. Y luego considera una película independiente y fuera de estar. Pequeñita. Entre las 18 películas que ha producido, si no me equivoco, ¿con cuál es la que más satisfecha ha quedado? ¿Cuál es la satisfacción? Es muy difícil pensar eso. O sea, siempre te sueles enamorar más de la última cosa con la que estás... En la tele dicen eso. No sé, no sé. Yo creo que satisfacción todas. Incluso películas que no han funcionado me han gustado. Hay películas que no han funcionado, que han mojado así un trabajo técnico brutal y que considero que estaban bien y que no han encontrado a su público. Por ejemplo, Degueros. Pero por solo. Muy buena. Es una película que no funcionó. Aunque la crítica fue buena y... Y a mí me parece una buena película. Pero son cosas tan subjetivas que yo tampoco... No sé. Todas. La verdad es que en todas me he dejado a pie. Y el equipo ni te cuento. ¿Quiénes estaban en esa lista de posibles actores a partir de hoy? No. No. Imagínate que Naomi recibiera una de estas. Oye, pues... ¿Han estado hablando con Dachin? Es algo que... Te lo cuento si quieres. Te lo cuento luego tomando una caña para que no lo vayan. Y se invita. Vamos. Hazte una idea. Aquí está. En las 6 actrices más importantes que hay ahora. Es muy fácil de hacer. A ver, hazme una. O si queréis... Vamos a ver las 6 actrices más importantes. Y no le preguntéis si quién ha contactado. Si tú no lo fué. Es que no te muere. Viene cámara, eh? No, lo que a esto contáis, se lo digo así o sea. O sea, va a i. Uh. Durante el transcurso de la película se da mucha más importancia al papel de la mujer que al del. el hombre. ¿Naví tenía un problema con él? Porque muchos actores quieren ser protagonistas y tienen al fan de protagonismo, porque la Naomi Watts, yo creo que hace el papelón de la película, se le da muchísimo más importancia. ¿Se le habéis tenido problemas con...? No, porque el personaje también era sólido, estaba bien construido y además respetaba una cosa que es el punto de vista, que es muy importante en la película. La película es, de alguna forma, la perifécia de la familia. Pero está contada desde el punto de vista de la persona que nos cuenta de historia, que es María Belón, y de su hijo. Ellos pensaron que el resto no estaba. O sea, que era una forma el giro de ver los pies de las piernas de Ivo MacGregor en un momento dado de cuando crees que ya no hay opciones de que ellos sigan vivos, pues es un giro, es un giro de guión. No sé, Ivo MacGregor me encantó el guión, estaba en un momento en su carrera en el que no sabía muy bien por qué tipo de películas tirar. Acaba de hacer Big Inés, que es una película pequeñita, que le ha dado bastante reputación porque le pido dinero. Y de hecho, la casualidad de nuevo es que la gente que me representa a mí en Los Ángeles, acaba de empezar a recostar Ivo MacGregor y me dijo ¿Y tenéis una película? Esta. O sea, que también hay muchas posibilidades. Como un director quiere dividir su carrera, le gustó, se quedó impactado por el guión. Nunca había hecho algo así, nunca había hecho de padre. Ivo MacGregor siempre ha sido, pues, o díscolo, o bien, o tal, pero nunca había tenido un papel de ese que quería enfrentar a ello. Bueno, no, yo lo que me refería es que muchos actores quieren protagonismo y quieren ser, ya de la categoría que tiene Watt más breve o no sé cómo sea, que quiere ser el protagonismo, el protagonista, pero como la Naomi Watts es la protagonista. Eso pasa en todas las películas. Hay una película de los años 50, de 70 y de 60, que es el biopic de Van Gogh, que lo golpea rojo, donde Antónico pintan un Oscar por cinco vídeos de repasión. A veces, un papel pequeño, puede ser más opulento para el actor. ¿Alguien ha reconocido a Marta de Tula? Es la que está en mí. No había de Tula, porque me lo ha contado. No. No, no había de Tula. No, pero hay gente que no, o sea, la teoría no... La mayoría de la gente no. A ver qué pasa. ¿Los nombres reales de los personajes se respetan en la película? No, no, no. Sí. El señor Tomás, Tomás, Tomás... Lo que he dicho era el sentido de cambiarlos, pero obviamente hubo que pedir permiso a la familia para que se respetaran, por si querían que esos nombres fueran íntegras. Muchas veces la familia quería dejarse de esto y decía, no, no, porque además me causan una situación de dolor. Al final, los que habéis visto, veis que hay unas fotos de la media ahí, que es un vídeo, pero no estaba previsto. Eso es una edición de la institución americana, porque querían insistir en que esta historia, que resta el final de un milagro, una familia que es... No, 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 ya lo sabéis. ¿Encuentra? Es muy importante el darle la verisumilitud, o sea, realmente hacerlo para el decreto. Los insistieron muchísimo desde el pase a compradores en Berlín, que teníamos que acabar la película, al menos con la poco, es cuando la gente dirá. Pronto veréis algo, que es una película ahora mismo, que es un caso real, es lo mismo. Bueno, una pregunta, a ver, ¿hasta qué punto la historia en sí es real y no deja de ser en plan película? Todo es real. Incluso lo más inverosímil, que es por ejemplo el encuentro, por Twitter, es real. Por eso es inverosímil, o sea, la realidad es de la realidad, casi siempre, pero la ficción dice, pero no puede ser, o sea, ¿cómo hacemos esto para que la gente se lo crea? O sea, al final es de la realidad. Otra cosa es que esté manipulada visualmente para que te pongas en tres puntos de vista. Eso es otra historia, eso tiene que ver con la creativa, encima de la gráfica. Pero el hecho es así. ¿También la escena con los sabores cristales? El 99% de todo lo que hay, perdona, es real. Cuando digo el 1% es que a lo mejor... Mira, una cosa que es muy grave es que nosotros, pero en 24 horas, una semana. Claro, en realidad es una película rompiendo esa situación. O sea, en el fondo la peripecia es la misma. O sea, cuando tú estás inverso en una cosa como esta, el tiempo se dilata, ¿sabes? El tiempo deja de ser importante. A ver, Lara y otra. Yo es un poco más por interés personal, ¿vale? Has hablado del equipo técnico, que hicisteis una fiesta, que nacíais a Bayona, tal, en puntadas y sin ir a productora, etc. Pero ¿cómo podemos llegar nosotros, o en este caso yo, a meternos en ese mundo sin que nadie nos conozca? Hoy las productoras están muy reacias a coger gente en prácticas o gente incluso gratis. Bueno, gracias, ¿no? Porque claro, tienes que pagar por eso. No, bueno, sí, tienes que pagar. Entonces... Es como algo frustrante a los estudiantes. Sí, cierto. Bueno, yo lo que te diría esto es que es muy difícil, ¿eh? A nosotros nos encantaría tener gente. Si somos tres, teniendo que hacer trabajo de 30, nos conozcamos. Ya es el convenio firmado vosotros, así que por lo corriendo. Pero hay una cosa importante, y es que yo cuando empecé a trabajar, o cuando estos directores empiezan a trabajar, no se ponen a hablar con un director que tiene, o con gente que tiene quinta años más. Nos olvidamos. Es decir, la relación, o sea, no sé, Bayona y su equipo se conocen desde la escuela. Claro, por eso te digo que la gente, o sea, ellos ya se conocen. No hay posibilidad de conocerte si no los conoces. Yo no pertenecía a ningún, nada, a ningún sector, ni menos del cine. No conozca a nadie del cine. Y que a veces también porque quieres. Te vienes, obviamente, pues mira, estando en clase con ustedes aquí. Y haciéndome cosas. Entonces, ¿cómo haces tan pronto? ¿Cómo haces tan pronto? ¿Cómo haces tan pronto? Lo que no vas a poder hacer es... Quiero ir ahí. Es que a lo mejor ahí nunca va a dar sentido. Lo que haces antes de ti. Eso es un poco lo que decía al principio. Es decir, no hay nada. 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 O nadie va a contratar. ¿Ves? También, es decir, es decir, también otro impulso. Bayona, pues, empezó su cuarto, como tú, en vacaciones. Ahora los cortos están democratizados. Ahora mismo es un corto con cualquier cámara. Lo puedes colocar en YouTube. Lo puedes colocar así que pues te hechos. Inmediatamente una respuesta democrática en las redes sociales o en YouTube. Antes no había eso. Antes para hacer un corto tenías que pedir a alguien que te financiara el corto. Totalmente eso ha desaparecido. El trague. Es un tuit rojo. Hay cosas negativas ahora mismo y hay cosas muy positivas que quiero que valoren. La capacidad de poder desde ti mismo, de enfrentarte a cosas. Antes era puro nepotismo. Antes era un director de cine porque pertenece a una familia de cineastas o porque alguien se ha designado. Ahora, ahora entra. Entonces, a ver, si ahora cae más cerca, eso que decía Coppola, de que un día una chica de Dakota hará una obra maestra con su cámara digital. Y la verdad, todo el mundo. Es una caridad. Ya no es una protección. Ahora hay que hacerla. Si no lo haces, no vas a preguntarte nunca ni con la gente con la que quieres estar ni con la gente que vas a subir. O sea, nunca vas a tener la idea que tienes ahora mismo. Dentro de 15 años, a lo mejor, un compañero que está contigo es Emo Bayona. O no puede, o no es tú. Pero esa decisión es una decisión que tienes que tomar tú. O sea, no se trata de... Voy a hablar ahora con Bayona. Bayona ya tiene sus amigos. Ya tiene su unioso generado. Y bueno, pues sí, a por sí. Pero... A ver, Pau, ahí esta chica va de blanco y acabamos. Durante los cinco meses de rodaje, ¿cuántas personas han formado en rodaje? En rodaje. Ya. Todas. Todas. Todas las que aparecen en los centros. Bueno, salvo los financieros. Salvo los financieros. Sí. La gente que financia, la gente que financia no significa que no se participe. Significa que desde un despacho participa en otras cosas. El equipo de producción que está en rodaje ayudando el callo, apagando juegos, equipo de rodaje. O sea, es que la producción de una película no empieza en rodaje. Una película empieza antes. La producción de rodaje, la producción de campo, hay mucha gente que está desde el día uno hasta el último de rodaje y luego se desentiende. No es que hay mucha gente que está antes y después. Entonces, a mí me parece injusto el valorar que el equipo de campo es el equipo de producción exclusivamente. Lo que quiero saber es que la cifra, si la sabe, si no pasa nada, de la gente que todo el tiempo está trabajando. Ya lo mismo. La cifra es enorme. No es que no me sepan todos los nombres. La cifra, tendría que ir a... a la gente de producción, gente que trabaja en Tailandia, de apoyo, soporte. Han estado cuatro semanas. Otros han estado solo en la tercera luz. O sea, que a lo mejor lo sabe con su jefe de producción. Si no lo sabe, no tiene toda la información. Tendrá la información únicamente de rodaje. O sea, lo que hay después, lo que hay antes y después, a mojó Sandra. A mojó Sandra, sí. Pero Sandra también tiene que conocer a la gente que de entre cinco que lleva al trabajo en la post también. ¿Y meritorios entre los institutos? Es que en esta época son muchísimos. ¿Y a nivel de relaciones institucionales, fuera de las fronteras, cómo son las dos? Quiero decir... Se ha producido el código Diego, como pasa aquí en España, tú interconectas en muchas cosas contra la licitación a indicamientos. No voy a tenerlo a través del cuero y luego... Creo que eso es lo mismo para todos los sectores, ¿no? Pues sí, ahora mismo no te quiero contar mis penurias, pero es paradójico que esta película sea un estandarte de película española y te encuentres con tantos programas para construir no solo la financiación pública sino cosas, por ejemplo, el dinero de Valencia, el dinero de... Y otra pregunta, de estos 30 millones, ¿cuántos han sido de gastos en producción? Todos. Todos. Es verdad que es una idea, nosotros nos hemos rebajado el suelo. La del equipo principal. Nos hemos rebajado el suelo hasta que llegue a un lugar en el que todo el mundo recupere su inversión y entonces ya lo lucramos. Pues si no, sería imposible. Claro. Cuando dices gasto de producción, yo creo que gasto de producción también incorporó los gastos de comunicación también. Al publicar una película es justamente lo que es costo de la película, es costo de la película. Es todo lo que el Ministerio permite que sea costo de la película. Y para mí también el equipo de actores es gasto de producción. Es película de arte, pues en mi parte, no te voy a decir eso. Eso es una auditoría que hay luego. Y luego, el matcha se llegará dentro de poco y no volverá loco para que los sigues. ¿Esta Coca-Cola que te tomaste aquí? ¿Es de la idea que nadie sigue? Luego sigue este coca. Pero eso publicidad. ¿Perdad? ¿Eso ha ocurrido de verdad? Que si ha publicidad ocurrió de verdad. ¿No? No, no. No, no, sí, sucedió, sucedió. Y además, no solo sucedió. sino que los dos dijimos, joder, que hicimos al vuelo el detalle que nos juntó María Belón y nos podemos, vamos a ver, una Coca-Cola, Coca-Cola, la chispa de la vida. Gracias a esto la señora volvió a animarse completamente, vamos a hablar con Coca-Cola. No, 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 no tuvimos ni product placement ni nadie que soportaba asociarse a una una cada asociado musical. Ahora me imagino que se arrepentirá. No había mejor publicidad en cubierta que, al final, si lo valoras, si lo ves, la lanza de Coca-Cola que hay es una lanza irlandesa de una bebida de su vida similar. Por una parte, para nosotros mejor, yo creo que es más verosímil, muchísimo mejor y además de su vida. A ver, ¿tú y él ya? No sé si me voy a poder contestar. La familia acertada, una que se basa en la bebida, ¿hace esto un poco por algo personal o económico de familia? No, personal. No se les paga nada. No, tienes que pagarles. Lo que sí te digo es que el dilema para ellos es de ser una gente anónima a convertirse en gente pública. Y para eso no todo lo acepta, ¿eh? Para ellos estuvieron, para que te das la idea, muchísimos años, dos años a menos, sin firmar un contrato, ¿eh? O sea, realmente querían ver cómo era el guión, querían asegurarse que se respetaba todo esto, querían asegurarse que la voz de María, que era afectada, estaba en la película. Y para eso incorporamos a María al equipo de escritura de la película. De hecho, María figura como crédito, como argumentista. ¿Por qué? Porque es que el lujo y la minucia del detalle es lo que realmente da como ángulo. Lo que hace es aplicar distinta a una película, como veis, vio, el tsunami, esta que os he visto, donde el ángulo es totalmente muy frío, no tiene nada que ver. Es casi la redacción de una noticia. ¿Ya qué pasa? Sí. Pues básicamente, obviamente, también participa. Participa del proceso. Y además, nos otorga la posibilidad de, con su detalle, el poder realtal, pues obviamente la hay que pagar para el verbo, que sería igual a lo para el verbo. A ver, había una pregunta para acá. No. Al del suelo. ¿Cuál es la película en la que más tuviese gustado participar? No sé, en tantas. Un Wester. Soy más de películas de aventuras de lo extra. No eres de la película. Y de todos los afectados... ¿Qué es el Wors? De todos los afectados que hubo en el tsunami y todo, ¿Cómo estás con esta historia? Te lo conto al principio. Es una historia que viene del programa de Llamas Llergas, que escucha a mi socia, Belén, por casualidad, en el día de Navidad, y que impacta, porque acaba de tener un hijo y tal, que le impactó y dijo, oye, que he oído esto. Y felicidad porque estábamos buscando proyectos. Esperamos así el responsable. O sea, vamos a buscar proyectos. Que va a marcar. ¿Tení todo lo hago hoy? A ver, de la tarde. Como me deciden, para acabar y todo. Bueno, pues, ocho. Has dicho que no había Product Placement, pero cuando ellos llegan a el... Zurich seguros. Zurich. Es el único Product Placement que ha ganado. Bueno. Pero vamos a jugar con la vida real también. O sea, que no es una cosa... Intentamos que al menos todo estuviera... Se hubiera dado mucho. El segundo de cine que tenéis que hacer conmigo, nos vayáis. Vale. Y más. Gracias. 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 Gracias.